Tú, si en el camino hacia tu casa Sientes que una sombra te acompaña Solo a mí El tonto que ha llegado a enamorarse Con serias intenciones de casarse Propio mío Si abres la ventana de tu cuarto Y ves que hay siempre un coche estacionado Solo mío El tipo justo para una aventura Y luego abandonarlo en la basura Propio mío Y si en la noche cuando estás dormida El timbre de un teléfono te grita Solo mío Un hombre que no puede ya olvidarse Sé que fuiste su primer ingrado Si el día de tu santo De noche sale siempre con alguno Solo mío Que quiero usar el arma de los celos Creyendo que con ellos Y yo soy tu dueño Su propio día Y si en la noche buscas otros brazos Y sientes que alguno está llorando Solo mío Un hombre que no puede ya olvidarse Un hombre que no puede ya olvidarse Sé que fuiste su primer ingrado Y tú que no puede ya olvidarse Aquel que no puede ya olvidarse Aquel que en tu recuerdo está olvidado Solo mío Un perro Un perro fiel Un perro fiel cansado Un perro fiel cansado por los años Soñando de un amor desesperado Propio mío Propio mío Pero así después que el tiempo haya pasado Recuerdas que tan solo uno te ha amado Solo mío Un hombre que no puede ya olvidarse Sé que fuiste su primer y gran amor Están en黙 Están en blanc Están en blanc ¡Suscríbete al canal!